Y yo lo sabía, esto era una bellaca, pero escondía, te la he arrebatado, te la he arrebatado Bueno, basta. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo anda mi gente? Mi gente de YouTube. Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz hoy porque la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video hace mucho tiempo y lo vengo postergando desde que salió el videoclip. Así que imagínense, mamita, te lo pido. A ver, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació? ¿Qué dices, señora? Hace un mes salió el videoclip. Hace un montón que lo quiero hacer. Bueno, les cuento en realidad de qué se trata, aunque seguramente ya lo vieron en el título, ¿no? O sea, hoy lo que voy a hacer en este video es looks inspirados en Blackpink. Blackpink en URB. Yo les juro, soy tipo ese video que tipo yo flasheando que soy también parte de Blackpink. Bueno, yo les cuento. En realidad, yo estaba en YouTube muy tranquilo, muy chill. Estaba viendo así, digo, puesto número uno. ¿Qué hay tendencias? Veo y estaba Blackpink. La verdad es que yo nunca escuché canciones de ella, tipo jamás, jamás, jamás. Y me llamó la atención porque yo justo me había hecho los mechones acá rubios. Y una de las chicas de Blackpink justamente también tiene estos mechones hechos. Y me enteré que era solamente para los videos. Y como que es muy común, ella se llama Jenny. Y como me dijeron que es muy común, que ellas cambien de looks en casi todos los videos. Después, chusmeando, me di cuenta de que sí. Bueno, nada. Salió ese videoclip que se llama How You Like That. How You Like... A ver, esperen, yo les digo. Se llama How You Like That. Y nada, me gustó mucho ese video. Es el de la coreografía. Tiene 154 millones de reproducciones. O sea... ¿Qué? O sea, real. Y salió, nada, hace un mes. Y desde que yo vi ese video, me quedé obsesionada con ellas, real. Y nada, empecé a ver mucho, de hecho, hasta en Twitch, tipo, reaccionamos a videos de ellas y todo. Y nada, me encantan. Entonces dije, bueno, nada, me encanta su onda, me encanta su forma de vestir, me encanta su música y todo. Entonces, me pareció copado hacer como un video inspirado en tu estilo, básicamente. Bueno, para la gente que no sepa, voy a leer por las dudas acá para no decir ninguna pavada. Pero Blackpink es un grupo femenino, surcoreano, formado por la empresa, no me interesa, o sea, la empresa, no importa, Dios hace ellas. El grupo está formado por cuatro integrantes. Jenny, que es la chica de los mechoncitos que amo. Jenny, Rosé, Lisa y Hizo. O Hizu. O Hizu. Soy malísima pronunciando, pero bueno, ustedes me dicen acá abajo cómo es que se pronuncia. En fin, me encantó, las encontré y la verdad es que me encantaron muchísimo la estética de ellas. Así que entré a Pinterest claramente para chusmear algunos looks y hoy les voy a mostrar algunos, los que más me coparon, para recrear. Así que, vamos a empezar entonces con el primero. Bueno, yo acá tengo ya todos los looks armaditos, pero voy a ir apareciendo también con los clips mostrándoles qué es lo que elegí. Elegí más que nada esta foto, me inspiré en esta foto de Lisa. Y como ven, ella no está ahí como en un show. Algunos sí están en show y otros no, por ejemplo, este no está en show. Es como su día habitual. Y por lo que yo me enteré, ellas son embajadoras o caras de marcas tipo demasiado fancy, demasiado caras. Carísimas, carísimas, ellas son carísimas, tipo real, tipo, no sé, YSL, Chanel, no sé, marcas demasiado caras. Y nada, ellas son la cara y hacen muchas campañas con ellas. Así que no sé cuánto saldrá un outfit así tan simple como ustedes lo ven, pero deben salir millones. Dios a ella, me encantó todo lo que tiene puesto. Y nada, me gustó también el estilo de ropa que estaba usando acá porque la veía como más relajada. Relajada siempre en sus shows lo dan todo, entonces como que acá la veí como más tranca. Y yo lo que usé para este outfit es este pantalón negro que es de una marca de acá de Argentina que se llama Union Good. Y me encanta porque es uno de los pantalones que por fin me quedan largos, o sea, bien como me tienen que quedar. Porque como ya les dije, yo soy muy alta, entonces generalmente me quedan cortos. Usé este pantalón que tiene en la parte de acá al costado un cierrecito para que sea un poco más cómodo. Tiene pinzas en la parte de atrás que dan como un poquito más de forma o de cola. Te hace como un poquito más de cola. Y es ancho en la parte de abajo. Yo mirando esta foto de ella acá no me doy cuenta si este es ancho. Creo que no, que es bastante achupinado, pero yo voy a probar. Yo voy a armar el look con este. Para la parte de arriba voy a ponerme esta que la verdad es una de mis favoritas y la amo con todo mi corazón. Se me había manchado con un buzo negro, por eso es que no está tan tan blanquita. Es de una marca asiática, es de la marca Joins. Y la verdad que esta me gusta muchísimo más que nada todo esto. No es igual porque la de ella es manga larga, un poquito tres cuartos diría. Pero yo me voy a poner esta que es hermosa y me encanta. Es muy del estilo de lo que ella tiene puesto. Y después como accesorio complementario, ella está usando acá una cartera. Una cartera bien cortita que está hermosa y todos los detalles son en dorados. Y yo la única cartera que tengo así es esta, que es, ya se las mostré una vez, es de la marca XL. Y es una de mis favoritas porque tiene estrellitas. La de ella es lisa básica. Así que nada, no tiene mucho que ver, pero yo como que siento que el outfit va inspiracional más por ese lado. Y es la única que tiene detalles así de color dorado. Así que ese es el primer look inspirado en Lisa, creo que en su vida como diaria por así decirlo. Ahora voy a hacer un outfit inspirado en esta foto. La verdad es que no tengo claramente esa ropa, pero voy a armar un look muy similar. Y la verdad es algo que yo generalmente uso, que son las cosas super puestas. Voy a hacer este look inspirada en Shiso o Hiso. Y la verdad es que no tengo la misma prenda, pero voy a usar una camisa blanca. Y arriba le voy a poner este vestido que la verdad es que yo generalmente lo uso así. Siempre, siempre lo uso así. Y me encanta como quedan las camisas así por debajo. Y ella tiene para hacerse su peinado unas hebillas muy grandes en la parte de acá, de un lado y del otro. Y yo voy a usar estas, que son, que dicen Johanna Marlene. Que son de mis favoritas y son las únicas plateadas que tengo. Así que nada, ese es el look para ella. Que la verdad es que este look me gusta y me representa un montonazo. Porque real, yo uso esto en mi vida diaria y me gusta mucho como queda. Así que me encantó este look. Para el tercer outfit lo que voy a hacer es usar esta ropa que como ven es toda bastante oscura. Inspirada en un look que usó Lisa para un show. La verdad es que me gustó muchísimo este look. Y para este look voy a usar un short que ella ahí tiene uno como medio de gabardina creo puesto. Pero yo no tengo short negro de gabardina. Así que voy a usar este. Que me encanta también. Es tipo, más como de salir diría yo. Va, de salir. Más formalito, pero bien sueltito. Nada, es uno de mis shorts favoritos. Porque me hacen sentir como muy cómoda. Y arriba le voy a poner una de estas, de estas remeras. Que acá es sin mangas. Yo no sé si ella, la de ella tiene mangas o no. A ver, esperen que la voy a mirar. Chusmeo bien. No, la de ella tampoco tiene mangas. Y de hecho creo que tiene casi un corte muy, muy similar a este que yo tengo acá. Esta me gusta. La de ella es como un poquito más crop top. Pero a mí me gusta así, me copa. Arriba ella tiene puesto un blazer con hombreras. Yo blazer tengo un montonazo. Pero este justamente es mi favorito. Porque tiene hombreras. Así que lo voy a armar con este. Es uno de Sara. Que es largo. Yo no sé si ella está usando uno que... Ah, sí, es largo, es largo. El que ella está usando es largo. Y también tiene botones acá. Así que nada, me copó. Este me parece ideal para ese look. Y lo que ella tiene llamativo, como en la parte de acá, es un chest bag. Que yo justamente tengo un chest bag. Pues soy fan de los chest bags. Y tengo este que es en color negro. Muy, muy similar al de ella, la verdad. Ella lo usó más como accesorio y claramente pues que va a guardar acá adentro en el show, ¿no? Pero nada, me gustó muchísimo. Así que este es el look para este look de show de Lisa. Ahora les voy a mostrar un look inspirado en Jenny. Que la verdad es que me gusta un montonazo también. Es este look que les voy a dejar acá en la fotito. Y ella tiene como todo un set ya obviamente armado así. Yo no tengo un set corto así como el de ella. El que yo tengo es más como más de invierno, más invernal, invernal, invernal. Es como más de invierno. Y tiene también esta estampa que la verdad a mí me copa un montonazo. Nada, soy muy fan. Este es de Joins también. Este es un talle M Joins. Y posta me cago de calor cada vez que me pongo esto porque es muy muy abrigado. Posta me cago de calor. ¿Qué? Y si me cago de calor. Y bueno, este también es un set. Yo por la parte de abajo me voy a poner una remera, un top, un crop top blanco. Como para cortar un poco. Y en la parte de arriba le voy a poner ese saquito. Por la parte de abajo tengo esta falda que también tiene como estas cositas así como detallecitos. Así que este es el look inspirado en Jenny que me encantó. Me hubiese gustado hacer un look de Jenny con los mechones. Pero no encontré. Ahora este look va a estar inspirado en Rosé. Ay, perdón si lo estoy diciendo mal. Tengo miedo de decir malas cosas y que me odien. No, pero en serio. Es como yo soy boomer en este momento. Es como que las descubrí y me quedé en shock. Impactada. Impactrueno en mi mente. Y nada, me copó muchísimo hacerles esto. Pero por favor les pido que no sean malas. Y no sean malos conmigo. Ténganme paciencia si no estoy diciendo bien los nombres, ¿ok? Bueno, nada. Esta lo voy a hacer inspirada en Rosé. Y la verdad es que me gustó muchísimo. La foto que voy a usar es esta. Supongo que es de un show o algo así. O sea, como en un contexto de show. Y yo de estas faldas tengo un montonazo. Porque soy muy muy fan del tartán. Y más que nada en este color así como medio bordeo rojo. Así que voy a usar esta falda que se la compré a una chica que me la hizo como a medida. La parte de acá tiene este detallecito. Y nada, me gustó muchísimo. Y siento que ellas usan mucho estas faldas. Y las faldas así que son plisadas también las usan un montón. Y yo me voy a poner esta. Ella tiene una de Chanel. Diosa, diosa. Cara, cara, cara. Pero yo me voy a poner este que lo amo. Me encanta, me encanta un montonazo. Y es así con estos detallecitos. En la parte del cuello. Y en la parte de las mangas. Lo hace como muy especial. Así que me gustó un montonazo. Y acá le podría poner un moño todavía. No sé cómo lo voy a solucionar. No sé si le voy a poner un moño o no. Pero veo que ellas usan mucho esas cosas. Como moñitos y detallecitos así. Así que nada, me copo un montonazo. Bueno, este es el look entonces inspirado en rosé. Así que pasemos al otro. Ahora un look de aeropuerto. Porque esto me lo mencionaron un montonazo. Que tipo, yo hace un look de aeropuerto. Porque está zarpado. Y como que tienen looks muy copados. Y post así, busqué tipo, look de aeropuerto. Así que encontré esta foto. Y me gustó un montonazo. Así que voy a hacer un look inspirado en esa fotito. Que la verdad es que es algo que yo usaría. Porque siento que es muy cómodo. Voy a usar esta camisa. Que me encanta. Es muy, muy, muy hermosa. Creo que ya se las mostré en un haul anterior. Me gusta muchísimo. Es tipo este estilo medio aleñadora. Y así. En la parte de abajo voy a usar un crop top blanco. Y un pantalón, un jogger de color negro. Básicamente. Que no tiene mucho, mucho detalle. Y nada, me copa, me copa, me copa esta onda. Esto así está buenísimo. Con unas Air Force One blancas. Seguramente me voy a poner con eso. No sé si me va a ver lo que tengo abajo. Pero bueno, me lo voy a poner con eso. Así que nada, me encantó. Y me quedan dos looks y ya terminamos. Y por último voy a hacer este look de Jenny. Que me gustó un montonazo. Lo encontré hace poquitos días. La verdad que creo que debe ser muy reciente. Aunque por lo que vi ya no tiene más los mechones blancos. Y esto es algo que me comentaban mucho. Que es como para ellas es muy común que estén cambiando de look todo el tiempo. Y de hecho yo empecé a ver más de sus videos. Y en los videos cambian de look. No les miento. Pero cuatro veces de pelo, de make up, de todo. O sea, quedé realmente shockeada con ellas. Voy a usar entonces esta falda. En la parte de abajo no sé lo que ella tiene puesto. No sé si es un vestido o qué es lo que tiene puesto. Pero yo por el momento voy a usar esta falda negra. Que es de estas así como medias tableaditas. Que son como en forma de A que a mí me encantan un montón. Como siempre les digo, todas las faldas que yo tengo son de poliéster. Generalmente el 90% son de poliéster. Y me encanta. Poliéster es la marca. Y en la parte de arriba ella tiene algo como estampadito en blanco y negro. No tengo justamente esa estampa. Pero tengo esta que es muy muy similar. Miren qué bonita. De hombros también así como muy gordita. Ella tiene como si fuera una camisita. Y yo tengo esta que es como más remerita. Pero siento que puede llegar a funcionar igual. Me gusta montonazo. De hecho los hombros son así como los estoy usando ahora casi en casi todos los videos. Son así como gorditas. Y me encanta. Esta es muy muy bonita. Es de la marca Joints. Y es un corte así como medio square. Que se dice como que recto en la parte de acá. Y el accesorio que voy a usar en el pelo es este. Que miren todavía no lo estrené. Lo voy a estrenar ahora con ustedes. Que es este moño. Me he comprado 12 moños en el hot sale. Porque soy muy fan de los moños. Y creo que también voy a ponerme un moño con la camisa negra acá. Entonces quedaría épico. Entonces este moño que es hermoso. Miren. Y siento que va a quedar muy muy lindo con el peinado. Y más como lo tiene ella. Así que veo que ellas usan muchos moños. Muchas camisas. Muchas blusas. Y nada. Siento que yo tengo bastante de esas cosas. Porque es muy muy mi estilo. Espero que les haya gustado mucho este video. Acá abajo me pueden comentar en base a qué otros artistas. O a qué otras bandas. O a qué otros grupos quieren que haga más looks. O nada. En prendas. En cosas así que sean un poquito más extensas. No tan rápidas como las hago en Instagram. Quieren ver cosas como más rápidas. En Instagram me pueden seguir. Pero ahí no digo como las marcas y todo eso. Acá es como más elaboradito. Así que nada. Me comentan acá abajo. Si les gustan estos videos. Ya saben. Ponen like. Porfa. Que me ayudan un montón. Y comenten lo que tengan ganas. Que también me ayudan un montonazo. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.